... Contarles que vamos a iniciar una conversación con dos candidatos Un candidato de la UDI, un candidato del Partido Radical Comencemos con Don Enrique San Martín Don Enrique, cuéntenos por favor, preséntese usted para todos los televidentes que nos ven en las diferentes comunas de La Señal de Nova TV Bueno, en primer lugar, dar mis agradecimientos, Víctor porque esta es una gran oportunidad que nosotros estamos teniendo, ¿no es cierto?, de que nos demos a conocer en este medio masivo de televisión, de comunicación como es la televisión y no cabe duda de que esto genera un impacto importante dentro de la comunidad Mi nombre es Enrique San Martín Navarro, soy, ¿no es cierto?, vivo en la población Santa Lidia de Pelarco, soy el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Pelarco y he asumido este compromiso con el fin de poder hacer, ¿no es cierto?, de mi trabajo, de mi voluntad y mi esfuerzo un aporte para nuestra querida comunidad de Pelarco Gracias Don Enrique, y pues también tenemos acá a Don Oscar Villanueva Don Oscar, sea usted mismo quien se presenta ahí para los pelarquinos y la gente que nos está viendo Bueno, muy buenas tardes a todo Pelarco, a la comunidad que nos está escuchando en este minuto Mi nombre es Oscar Villanueva Torres, y soy candidato por la Unión de Moros de Quintientes Venimos aquí gracias a la invitación de este canal para que nos presentemos y tengamos algunas inquietudes que conversar en este minuto Así es, Don Enrique, cuéntenos un poquito usted, ¿qué lo motiva a ser candidato a concejal? ¿Qué fue lo que gatilló en usted de tomar esta decisión? La verdad es que ha sido un proceso bastante largo, no ha sido fácil Yo creo que los que deciden presentarse como candidato lo piensan mucho porque de partida, por ejemplo, el tema político está muy desprestigiado está muy complicado hoy día, donde se habla mucho de tantas irregularidades y no cabe duda que a nosotros también nos afecta esto pero en lo particular, digamos, en lo comunal luego de analizar muy bien el tema y reflexionar sobre el futuro, ¿no es cierto? de la comuna Mi decisión ha sido más que nada porque me considero una persona muy capaz de poder acercar el trabajo, ¿no es cierto? que uno realiza a nivel de la Unión Comunal poder potenciar esta actividad y hacer de esto un trabajo que sea más cercano a la gente que sea mucho más en cuanto a proyectos de poder traerlos a la comuna ya que sabemos que hay muchos recursos disponibles y que muchas veces por desconocimiento o ignorancia o lo que yo siempre he señalado la falta de alfabetización, ¿no es cierto?, funcional que nos hace desconocer un poco la forma de cómo hacer las cosas nos hace perder estas instancias de poder lograr beneficios para la comunidad en general Y usted, don Oscar, cuéntenos un poquito ¿qué lo motivó a ser candidato? Mira, el motivo principal de mi decisión de ser candidato de participar como candidato de la comuna de Pelarco es muy simple simplemente porque yo tengo una vasta experiencia en la actividad alcaldicia ya que después que salí de la Fuerza Aérea no sé, ¿no es cierto?, fui a Yanquivo, a mi tierra la tal y el alcalde que había ya, amigo de mi padre para descanse, los dos me invitó a trabajar en el municipio cinco años estuve trabajando en el municipio así que conozco muy bien el rodaje yo no puedo criticar ni descalificar a nadie solamente si mi intención es llegar al municipio va a ser para beneficio de todo Pelarco porque yo Pelarco lo quiero estoy enamorado de Pelarco mi actividad es de todos los días con mi familia mis hijos se están educando bien y me gusta mucho la gente de Pelarco ¿por qué? porque yo conocí todo el país conozco todo el país y la única parte que a mí y yo lo recomendaba a mucha gente de fuera Pelarco es una bendición es un pueblo de la gente muy sana muy querida, muy cariñosa y no se den maldades y eso para mí es muy importante y para la gente que viene de fuera también que eso es lo que busca por eso yo una vez si llego a ser elegido yo sé porque tengo conocimiento como lo acabo de decir del trabajo municipal sé perfectamente como jefe de obra que fui en Chankihue sé cómo tengo que trabajar y disponer mi actividad y mi tiempo porque yo soy un hombre trabajómetro usted me ve en aquí yo trabajo en la encinera ¿no es cierto? todo el día todos los días no paro así que esa es mi situación por la cual yo me decidí a ser candidato gracias cuatro años de la gestión del alcalde Bernardo Vázquez ¿cómo la calificaría usted? buena, mala cuéntenos usted ¿cuál es su percepción? bueno yo siempre he sido muy honesto en mis definiciones y no cabe duda de que la actividad ¿no es cierto? que ha desarrollado don Bernardo Vázquez ha sido muy positiva en la comuna permanentemente he escuchado los comentarios de la gente ¿no es cierto? cuando me acerco al municipio a solicitar ¿no es cierto? alguna alguna sobre alguna problemática en especial y escucho ¿no es cierto? la opinión de la gente y me parece que este alcalde que hoy día tenemos merece potenciar aún más su desarrollo digamos funcional porque ha sido realmente un aporte importante para la comuna desde el punto de vista funcional yo debo decir de que la unión comunal nunca ha sido desmerecida por nuestro alcalde y en lo personal debo señalar también de que es un gran aporte porque desde lo informal he podido lograr un acercamiento importante ¿no es cierto? con don Bernardo y es una autoridad ¿no es cierto? que estaba muy cercana a la gente así que nada más que agradecer estos años de trabajo de don Bernardo es de esperar de que se pueda potenciar ¿no es cierto? de alguna forma y que la gente reconozca todo el trabajo que ha realizado que permite pensar en que se puede mejorar aún más esto cuando ya tiene estos años de experiencia ¿cuál es la percepción que usted tiene sobre el alcalde Bernardo Vázquez? ¿qué le parece la gestión que él ha realizado estos cuatro años trabajando ahí en el municipio? mira Bernardo Vázquez antes que nada es amigo mío personal por lo tanto su gestión yo la encuentro muy positiva por eso yo espero seguir adelante para acompañarlo en el futuro él cuando llegó me prometió que el municipio iba a cargar los combustibles en la vecina era que yo administro mi trabajo porque antiguamente el municipio no hacía combustible en la vecina entonces de partida ya para empezar ya le agradecimos la empresa le agradeció a su gestión ¿no es cierto? y se mantiene hasta el día de hoy así que él es mi amigo y vamos lo voy a apoyar a él y trabajaré para él y para la gente de Pelalco don Enrique y usted por su parte cuéntanos un poco si usted sale elegido aquí se va a enfocar precisamente cuáles son las áreas en las que a usted le gustaría desarrollarse y potenciar en nuestra comuna bueno como ya de antemano estoy relacionado con el tema social me gustaría poder hacer de que los concejales pudieran salir un poquito más a terreno escuchar a la gente y poder lo cierto en base a esa conversación en base a ese grado de acercamiento que la gente de la comuna pueda llegar con sus iniciativas con sus inquietudes al municipio donde muchas veces se ve que están un poco desconectados las autoridades de la gente esa es mi mayor intención lograr un trabajo de terreno lograr un trabajo donde se pueda escuchar donde se pueda conversar donde podamos como autoridades de la comuna interactuar para que esto sea una verdadera relación entre las autoridades y el municipio espero poder realizar en muchas actividades un aporte importante a pesar de que siempre he dicho de que existen ciertos temas que no merecen o no no tienen mucho mucho que aportar a nivel comunal porque vienen estrategias que son políticas de gobierno pero si hay temas importantes en la comuna el tema del turismo el tema de la educación a nivel de capacitación el tema de los caminos hoy día Pelarco se está viendo muy embotellado con respecto a su acceso principal esas son cosas que hay que ir conversando con la gente para que se dé cuenta que en realidad nosotros estamos quedando a otras manos estamos quedando muy embotellados digamos con nuestro acceso principal y es importante que se pueda la comuna abrir a la comunidad para que podamos escuchar todas esas inquietudes que uno ha tenido la posibilidad gracias a Dios de poder captar en este periodo de presidente de la unión comunal donde he tenido la oportunidad de reunirme con todos los presidentes de las juntas de vecinos de la comuna Don Oscar cuéntenos un poquito usted mira a ver primero que nada un concejano cierto su misión primera es fiscalizar fiscalizar no cierto todas las actividades municipales yo te digo por ejemplo yo no prometo nada yo no prometo que lo va a regalar el camino que voy a hacer aquí no, no, nada ya le dije ya tengo una experiencia de trabajo municipal la tengo reservada para mí lo único que sé que voy a trabajar profundamente por la gente de Pelarco voy a trabajar las 24 horas si es posible como lo hacía en Yanquiwe dando soluciones apoyándolo y por supuesto para Pelarco si eso es lo que tiene que hacer un concejal trabajar en todas las áreas donde se necesite esa es mi opinión mejor más fiscalizador ver que las cosas se hagan bien eso sería oiga ha estado muy el tema de los viajes de los concejales lo hemos visto en diferentes reportajes me imagino usted don Oscar que trabajando en la fuerza aérea varios años ya volar no está ni ahí ¿qué le parece a usted don Enrique el tema de los concejales que viajan mucho es un gasto innecesario es necesario ¿cuál es su opinión sobre esto? la verdad es que lamento mucho que el tema de los concejales se haya puesto tan de moda pero de tan mala forma espero que no sea nuestro caso en Pelarco pero sí creo que esto hay que tratar de darle un corte definitivo hay que tratar de que las autoridades se dediquen exclusivamente a los que fueron elegidos a trabajar por la comunidad yo estoy muy consciente y siempre lo he dicho los concejales son personas preparadas no tienen de dónde pensar en entrar a capacitarse de qué si se supone que son personas que están altamente calificadas ¿no es cierto? que fueron elegidos por un gran número de personas que piensan que ellos pueden realizar una función determinada y por lo tanto el hecho de estar gastando millones de pesos en viajar con fines de capacitación de dudosa finalidad me parece de pésimo mal gusto y esto hay que terminarlo yo creo que todos esos dineros que se están manejando en el tema de capacitaciones por parte de los concejales tienen que ser reorientados verdaderamente a la comunidad no tiene por qué haber un ítem de gastos de capacitación cuando los concejales son dedicados ¿no es cierto? a trabajar por la comunidad esa es mi opinión al respecto y usted don Oscar cuéntanos un poquito qué le parece esto de los viajes de los concejales que no solamente se da en nuestra comuna sino a lo largo de todo el país sí eso se está viendo hoy día gracias a Dios que está saliendo a la luz para que todos todo el pueblo de Chile sepan lo que está pasando con los concejales ¿no es cierto? por eso yo dije recién el concejal tiene que ser un fiscalizador porque si a mí me dicen usted tiene que ir a capacitarse a Brasil por esta situación yo por supuesto que le digo no voy a ir porque si hay que dedicarse a la agricultura que vaya un agricultor ¿no es cierto? porque yo no le voy a enseñar a un agricultor los agricultores saben más que mí ¿no es cierto? así que yo también no estoy de acuerdo en eso que los concejales tengan que salir para eso hay profesionales ¿no es cierto? ramas de estudio que se yo esos tienen que salir a prepararse ¿no es cierto? a tomar el cáncer a no ser por más que estén en la agricultura en este caso para nosotros acá y ganadería y lechería ¿no es cierto? eso sí pero nosotros a pasear no vamos a ir yo por lo menos no como dice mi amigo aquí también no eso tenemos que fiscalizar oiga don Enrique cuéntenos un poquito nosotros somos una comuna de 7000 habitantes tenemos un liceo varios colegios tenemos un consultorio en materia de salud ¿cómo lo ve usted el tema? bueno uno siempre con respecto a la salud al igual que la educación no es mucho lo que puede intervenir pero sí uno puede hacer un balance por ejemplo escuchar lo que fue hace un tiempo atrás el tema de la salud en Pelarco donde definitivamente faltaban medicamentos y ver hoy día todos los esfuerzos que se están realizando por parte del municipio por parte del director ¿no es cierto? para llevar a cabo una muy buena función me parece lo muy positivo muy positivo sabemos hoy día que existen muchas falencias existen y van a seguir faltando cosas van a seguir faltando a lo mejor profesionales pero esto es algo de todos los días yo creo que la gente es bien atendida o que por lo menos tiene atención ¿no es cierto? como corresponde en nuestro Cefán Pelarco debe decir que esta institución que tenemos como el Cefán ¿no es cierto? está realizando un trabajo de acuerdo a lo que se le ha solicitado y el señor alcalde ha pedido de que esto sea lo más cercano a la gente yo creo que este ha sido un aporte importante para que nuestra gente por lo menos sienta la calidez humana de las personas que trabajan en esta importante institución de atención a la comunidad así es don Oscar cuéntenos un poquito usted sobre la educación ¿qué le parece cómo está funcionando en Pelarco? ¿está bien? ¿andamos mal? ¿más o menos? ¿hay algo que mejorar? mira por lo menos yo veo que los colegios que tenemos en Pelarco yo tengo la experiencia de mis niños que estudiaron en el Antares por ejemplo que estoy muy contento y agradecido de ellos del liceo también mis niños estuvo un tiempo ahí en el liceo también contentos el profesorado y veo todos los niños contentos yo no soy profesional en el área así que yo no puedo dar mi opinión referente al comportamiento en general solo sé que tiene que funcionar bien ¿no es cierto? y preocuparse y para eso como le dije recién vamos a llegar a ser concejal y recién hay interesantes y metiéndose dentro de la área de todos los servicios ¿no es cierto? para ver lo bueno y lo malo yo espero que siempre estén las cosas bien que todo marche bien porque eso es lo que merecemos en la comunidad de Pelarco que todos estemos bien y tranquilos gracias gracias don Oscar bueno yo quiero agradecerles que hayan venido hoy a acompañarnos un ratito para que se presentaran para que la comuna los conozca después van a poder verlos además la gente a través de las redes sociales los que no tienen la señal de Canal 7 pero les quiero dar un minuto vamos a partir por usted don Enrique para que le hable a Pelarco un minuto para usted para que pueda decir lo que a usted se le venga en mente en este momento bueno en primer lugar no es cierto insisto en agradecer Víctor por esta gran oportunidad que hemos tenido y decirle a nuestra querida gente Pelarco de que que valoren enormemente los nuevos rostros que tenemos hoy día en la política comunal yo creo que eso es muy valorable yo creo que eso hay que potenciarlo yo creo que hay que reconocernos en todos estos nuevos rostros que están saliendo a la luz pública y que tienen un interés común que es Pelarco así que yo me adhiero completamente a ese gran anhelo de poder llegar honestamente al consejo comunal para hacer mi aporte correspondiente y le pido a la gente de que evalúen bien a cada uno de los integrantes de esta nueva camada de políticos que se está generando y que los vean con buenos ojos pero con ojo crítico en el sentido de que quienes realmente tengan la capacidad según ustedes de poder ser un aporte importante en la comuna lo evalúen en el día del sufragio y voten por la persona que ustedes más estimen conveniente así que ha sido un gusto y espero que nos veamos prontamente en el consejo comunal hago todo el tiempo don Oscar la cámara son suyas tiene un minuto también para decirle lo que usted quiere a la comuna de Pelarco a la gente en el electorado ya Víctor yo te agradezco antes de nada por habernos traído aquí a este canal quiero decirle a mis vecinos a mis amigos amigas que me conocen por muchos años ya nueve años a cargo de la vecinera ¿no es cierto? todo el mundo me conoce me dicen el tata el ángel de la vecinera ellos me conocen mi comportamiento a diario yo estoy muy feliz con ellos ya les tengo un gran cariño y aprecio a toda la gente de Pelarco ellos me conocen yo sé que a lo mejor van a tener una cierta inclinación hacia mi persona y eso lo veremos en el resultado final yo les mando un saludo un abrazo a todos los pelarquinos porque yo ya me considero un pelarquino gracias le quedaron 20 segundos un beso a todo el mundo entonces que me esté escuchando y nos vemos mañana temprano y bueno veremos que pasa más adelante yo no prometo nada como le dije ya mi experiencia de trabajo municipal de la fuerza aérea entonces tengo un vasto conocimiento de todas las áreas ¿no es cierto? que a veces funcionan bien y a veces funcionan mal tampoco puedo criticar los departamentos porque no me corresponde hacerlo ahora se pasó un 20 oiga don Enrique su número para que la gente lo recuerde letra G10 G10 y don Oscar L24 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 Gracias por ver el video.